¿Quién te hizo del Getafe? Pues al final cuando vine me hice sobre todo el Getafe, pero mi padre fue quien me inculcó esos valores. Dice siempre que a él le hubiese gustado jugar en el Getafe y que es una oportunidad única. Es un orgullo muy grande tener un padre que haya jugado aquí en el club también y una referencia en la que me fijo todos los días. Él siempre confía en mí para que llegue lo más. A mi padre le encanta ir y está muy orgulloso de ver Primera División. A veces cuando juego mal me dice lo que tengo que mejorar y ya para el siguiente partido intento hacerlo bien mejor. Dice que no juego en un equipo tan bueno. Me siento muy contento, le veo a él sonreír, me da mucha alegría. Creo que es un momento en el que hablo con él, en el que me deshago un poco de mis penas o mis agrados con él y pues es tiempo que comparto más con él también. Significa mucho porque no pasaba mucho tiempo juntos y pues estamos juntos y disfrutamos. ¿Qué significa para ti cuando estás jugando, miras a la grada y está tu padre viéndote? Pues una ilusión muy grande y agradecimiento por él por llevarme aquí y pagar la escuela y todo. Mi padre es alguien que me ha enseñado el fútbol desde que era pequeño y el fútbol es un deporte que nos gusta mucho a los dos. Cuando por ejemplo yo lo hago mal, pues él me arregla errores y me apoya y siempre se lo agradezco. Me dice que si no juego que igualmente que siga trabajando, que el momento llegará. Creo que es una cosa bonita porque al final es compartir más tiempo con mi padre y pues estoy mucho más tiempo con mi padre ya que no le puedo ver entre diario, entonces pues es tiempo que aprovecho con él. Muchas gracias por llevarme a los entrenos y a los partidos y que le quiero mucho. Le quiero mucho y que muchas gracias por todo lo que me ha dado desde pequeño y por traerme a los entrenamientos y a los partidos. Le quiero muchísimo, que es un padre genial y que aprenda mucho de él. Le quiero mucho y que muchas gracias por siempre lo que está haciendo por mí. Le quiero porque no se le suele decir y pues que le quiero un montón y que le estoy muy agradecido de todo. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí. Le quiero mucho y le agradezco todo lo que hace por mí y que me encanta ver los partidos a lado suya. Le quiero mucho y que muchas gracias por todo lo que está haciendo. Le agradeces que te haya hecho el Getafe. Obvio. Sí, sí, mucho. Sí, sí, mucho. Sí, obviamente. Sí, mucho. Sí.